Ya. El día de hoy ya les he dado las indicaciones que corresponden y vamos a trabajar saludos y despedidas. Greetings and farewells. Sí, vamos a ir, le voy a pedir a cada uno de ustedes que vaya, va a leer, por ejemplo, en inglés y en español. Hello, hola, hi, hola, etcétera. Inglés y español, solamente una palabra, sí. Me va a ayudar Steven, Ariel, por favor, la primera palabra. Activa el micrófono, por favor. Señora Steven, ¿no me escucha? Sí, sí la escucho, pero es que casi no sé decir las palabras en inglés. Sí, pero casi no puedo hablar en inglés. No importa, intenten, no hay problema. La primera, la primera. A ver, chicos, les voy a ir diciendo y le voy a pedir que repita, ¿ya? La primera, hello. Repita, Ariel. Hello. La segunda, hi, Anthony Carlos Sama. Anthony Carlos Sama, por favor. Hi. La siguiente, good morning. Brian Gaona. Good morning. Yo le voy nombrando, solo al que le nombro, repite, por favor. Brian Gaona. Good afternoon. No importa que se equivoquen, chicos. Lo importante es que intenten. A ver, ¿quién me ayuda en la siguiente? Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Señorita Lizeth Takuri. Good afternoon. Good afternoon. Ya. Señor del Peso Muñoz, good evening. Señor del Peso Muñoz, no me escucha. Señor Mateo Mejía. ¿Cuál dice? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ya, van a ir practicando. Por favor, chicos, tienen que practicar. Yo les voy a ir diciendo y ustedes practiquen, pero no activen el micrófono. ¿Sí? Good night. Good night. Tiene que sonar la T al final. Goodbye. Good to see you. Qué bueno verte. See you later. Hasta luego. See you soon. Te veo pronto. Eso les voy a tomar la siguiente clase. See you tomorrow. Te veo mañana. Welcome. Bienvenidos. How are you? ¿Cómo está? How do you do? ¿Cómo te va? How have you been? ¿Cómo has estado? How's the family? ¿Cómo está la familia? How long has it been? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Have a good day. Que tengas un buen día. How is your day? ¿Qué tal tu día? How is everything? ¿Cómo está todo? Sí, esas palabras van a practicar en su casa. Yo les envié también una actividad, bueno, les voy a publicar en el Edmodo, que tiene que ver con estos saludos, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya. En la siguiente diapositiva tenemos personal presentation, que quiere decir cómo ustedes se presentan, ¿no es cierto? Cuando ustedes se presentan en español, primero dicen el nombre. Chicos, por favor, se va a apagar la, se va a apagar la, ya se va a acabar el tiempo. Se nos ha ido muy rápido. Van a practicar la pronunciación, ¿sí? Van a practicar la presentación personal. Y la siguiente clase les voy a tomar lección de los saludos y también de su presentación. Cada uno se va a presentar, ¿sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Yo creo que ya mismo se apaga. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir al correo electrónico que está en el PDF que ya les envié con la docente tutora. Sí, ha sido un gusto, chicos, conocerlos.